Sí, gracias a Dios, esto está haciendo un boom, digamos. Hace cuatro meses se empezó en el jardín y a través de los propios chicos y las madres del jardín, la familia, y bueno, esto vos sabés cómo es, en Villa Elisa todo el mundo se va contagiando por cosas buenas, porque en realidad Villa Elisa tiene eso, digamos, es una ciudad solidaria, es una ciudad que se compromete cuando ve que algo realmente es válido. Entonces sí, hasta ahora te digo que estamos felices porque los chiquitos, como siempre, nos siguen enseñando y siguen siendo los transmisores de los cuidados del medio ambiente, y estamos fascinados por eso. Bien, ¿y qué consiste? La botella, si la podemos mostrar también, son botellas plásticas, y adentro, ¿qué es lo que van agregando? Mirá, en este caso es la botella de amor, no es el ladrillo ecológico, que la diferencia es del ladrillo. ¿O la botella de amor? De amor, sí. El ladrillo ecológico se puede poner hasta pilas, ¿sí? En la botella de amor son solo los plásticos, esos plásticos que no llevamos al punto limpio, porque nosotros llevamos las botellas, los envases de postre y demás, esos van al punto limpio. En cambio en la botella entra todo lo que es el packaging, los paquetes de fideos, de caramelos, lo de los remedios, galletitas, bueno, todo eso que parece que no va a nada, va acá adentro. Se aplasta bien aplastadito con la herramienta que tenemos todos, y después, cuando quede bien durito, se cierra, si no hay tapa no pasa nada, y esto nosotros lo juntamos en el jardín. Bien. ¿No es necesario que sea de un litro y cuarto, de tres litros, digamos, cualquier botella plástica? O sea, cualquier botella plástica sirve para ser una botella de amor. Exacto. Es esto. Bien. Y la idea, digamos, aquel que se quiera sumar en casa, una vez que la tengo lista, ¿la puedo acercar al jardín? En el jardín nos estamos guardando, te digo, nosotros llegamos a veces, y en las puertas están botellas, bueno, todo ese tipo de cosas adentro. Siempre hay alguien que se acerca, por suerte se ha sumado un montón de gente. Sí. Nosotros ahí la guardamos, y cuando juntamos varias, la llevamos a Santa Fe, que hay un punto de acopio ahí. Lo hablábamos antes de comenzar, Lisi, ¿no está bueno? Porque sin darnos cuenta, ya de los más pequeños en casa empiezan a hacerlo, ¿no? Sí, los más chiquititos son los que más entusiasman, y nosotros seguimos, y es un poco lo que decís, lo que hablábamos antes. Cuando haces esto, te das cuenta de la cantidad de residuos que vos tirás en tu tacho de basura. Entonces, hablando de otras cosas, de reciclado, que hablábamos del compost, vos decís, bueno, los inorgánicos los tiramos en el compost. Estos plásticos, que es la galletita, el papel de galletita y todo eso, en la botella. Las cáscaras de huevo para las plantas, para que no haya bichos. La yerba también. Entonces, cuando vos querés acolgar tu bolsa de basura, está vacía durante muchos días, ¿entendés? Y recién te das cuenta y tomás la dimensión cuando llenaste la botella y cuando hiciste el compost. Pero ya llenando la botella, te das cuenta cómo se vacía la bolsa de residuos. Es impresionante. Por eso, yo invito a que todo el mundo se sume, porque lo he comprobado y lo comprobamos, y ya te digo, esto sirve para hacer postes de plástico para el campo, sirve para hacer mesas para los comedores comunitarios, como se está haciendo con estas botellas que se llevan a Santa Fe, pero de ahí se van a un comedor comunitario, cuando terminan de hacer todo el proceso. Así que, la verdad que yo los invito a todos. Y seguramente alguno dirá, bueno, yo tengo mascota, compro la bolsa grande de alimento, y bueno, la bolsa grande no sé dónde ubicarla una vez que se termina. Está la solución también para eso, ¿no? La solución para eso también. La chismosa. La famosa chismosa también puede ser el alimento. La chismosa, o llevo los juguetes a la playa a los nenes, todo lo que vuelve mojado. Muy útil. La verdad que también hemos encontrado la vuelta por ahí a reutilizar todo lo que vamos viendo, que no hay otra cosa que hacer, digamos. ¿Y esto lo elaboran ustedes también? No, lo que hicimos es, en realidad, esto necesita mucho lavado, mucho cuidado, así que hicimos el corte de cada una de las bolsas estas, y después le dijimos a una costurera que tiene máquina especial, porque se necesita máquina especial, que nos hiciera el cierre. Pero, en definitiva, lo que vimos es que hay muchísimas bolsas de estas que tienen pasto adentro. Entonces, vos no podés reciclar el pasto con la bolsa. Entonces dijimos, bueno, una propuesta sería esta, que comenzamos con el cierre anual de la fiesta de Irutapé, donde se le regaló a cada familia una chismosa y a cada niño. Y sobre todo porque íbamos al súper, por ejemplo, y no nos dan bolsa. Entonces, esto es fundamental. Sí, y si te la dan, en realidad, pensá que en esta ciudad hay una ordenanza que prohíbe las bolsas. Entonces, lo importante también sería que empecemos a llevarnos esto, la bolsita que tenemos de tela. Nueva iniciativa que tenemos ahora, empezamos a armar los colilleros con los chicos, que, bueno, se tratan de latitas, simplemente eso, que son como cenicero transportable, que cuando vos, no sé, vas a la playa, por ejemplo, que es lo primero que van a estar en el Rocha, te llevas la latita, fumás, terminás, tirás a la basura y la devolvés. Tienes puestos colgados, va a haber cinco que están siendo preparados para el Rocha, así que tenemos muchas manos trabajando ahí, haciendo muchos dibujitos y pintando. Y, bueno, propusimos también para los espacios públicos acá, tuvimos una charla con la MUNI, ellos se apropiaron de la iniciativa, les gustó, pero lo van a generar ellos, y por una cuestión de, bueno, de mantener la estética de los espacios. Y después, bueno, también hay una, va a haber en Plaza de Clarita y El Mayo. Así que estamos ahí produciendo a mil. A pleno, sí. Y, bueno, ellos son nuestros principales, totalmente claro, ¿viste? Vos los ves y andan con el papelito, guardar para la botella, te aparecen con la latita todo el día que usaron la noche anterior para guardarlo, así que con eso más que felices, porque es donde está la iniciativa, tiene que estar ahí, la fuerza tiene que estar ahí. Yo creo que es la manera de que se vean las cosas, y más allá de que sea una iniciativa del jardín, es una iniciativa para toda la sociedad, digamos, todos tenemos que estar en esto, no importa que Iruta P sea el que genere la iniciativa.